hacia Eugenia. La migración es una cuestión de Estado, una cuestión en la que todos y todas estamos implicados, tenemos familiares, hermanos, yo mismo soy migrante. Sólo el Ecuador ha sido uno de los países en vanguardia en política migratoria, en materia de movilidad humana. El Estado ecuatoriano elevó a política pública la cuestión migratoria y ahí sí, tenemos que tener muy claro cómo se aplica la política pública. Alguien habló de cosmética, no señores, esto es prevención. No esperemos para tratar una pierna herida que toque aputar, hagámoslo antes. Prevención, compañeros, compañeras asambleístas. Ecuador ha generado un conjunto de planes y programas en favor de los migrantes, un conjunto de acciones que, por supuesto, aún queda mucho por hacer, pero que ha hecho mucho más de lo que algunos que protestaban hubiesen hecho o sus coidearios hicieron. Esto hay que tenerlo claro, esto tenemos que saber de verdad cómo funciona. Asimismo, ¿por qué se necesita la prevención? El Ecuador ha mejorado económicamente, están los resultados ahí, los datos económicos y sociales de mejora constante. Pero ante todo, aquí lo que se está haciendo es luchar contra ese ideario, ese imaginario irreal con respecto a las condiciones de vivienda que hay en los países de acogida. Se está diciendo de verdad cómo son las cosas. Oigan, y como migrante no es bonito lo que te toca pasar, peor aún cuando atraviesas frontera como la de México, pues, tenemos la situación de Tamaulipas, por favor, donde un conjunto de ecuatorianos y personas de otras nacionalidades fallecieron. Esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de camisetas políticas. Aquí están nuestros familiares, aquí están incluso aquellos compañeros asambleístas que a veces protestan cuando se toman adelante medidas. Miren, la campaña lo que busca es eliminar riesgos, sensibilizar a nuestros migrantes, llevar adelante una política pública de prevención. Y aquí sí quiero llamar a la reflexión. ¿Cómo no apoyar si nuestra Constitución dice que tenemos que proteger? ¿Cómo no apoyar si tenemos que cuidar a nuestra familia transnacional? ¿Cómo no sumarse a esta campaña si la ausencia significa soledad? ¿Cómo no sumarse a esta campaña si el coyoterismo significa peligro, explotación, trata? ¿Cómo no sumarse para luchar contra la explotación? Compañeros, compañeras de asambleístas, aquí no hay camisetas políticas. ¿Cómo no aprobar? ¿Cómo no aprobar cuando nosotros a otros países le estamos pidiendo que lleven adelante acciones? Y esto es una acción. Con las palabras no se hacen las cosas. Con las palabras no se consigue llevar adelante las cosas. La acción es lo que cuenta, la acción es lo que consigue, la acción es lo que logra. Y en este sentido, compañeros, compañeras asambleístas, yo voy a apoyar esta resolución. Y les invito a que todos, para la votación, levantemos nuestra bandera de decirle no a la migración riesgosa. Muchas gracias.